¿Qué podemos sacar de arriba? Porque acá ya está todo semeado, pero el agua entra. Ahora si se puede ver bien. Pero qué va. Bueno. Pero ahí tienen que tener agua arriba. Pareciera que hay una fuente arriba. Piso, cuarto, una catarata. Me está arruinando todo. No puede entrar tan distante, tan vacío. No puede entrar. Y no ir más por la pared que afuera. Claro, era lo que yo miré porque yo abrí la ventana. Por eso yo quería fijarme en su aire. Del octavo D. Arriba del octavo. No sé qué hay, que se desborda y empieza a caer agua. Yo pensé que estaba lloviendo. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Bueno, así queda el mueble. Mucho bolsa. ¿Quién se va a hacer cargo? Supongo que el consejo o el administrador. ¿No es cierto? Se hacen los osos. Pero me arruinaron todos los muebles y toda la lavadera. Gracias. 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 Gracias.